¿Qué opina del derecho al voto en México y cómo se sintió al ya depositar sus votos después de seis años de espera? Opino que hoy la gente está participando mucho más, se está notando la democracia, veo más organización inclusive en lo que es el INE Y pues pienso yo que esto va a dar unos buenos resultados para los partidos participantes ¿Del tiempo que usted votó ahora ha visto algún desorden, alguna anomalía o todo está en orden y correcto? Todo está en orden, está controlado y es algo que se nota inmediatamente